Y ahí gente del canal Destinos y Más, ¿todo bien con ustedes? En el video de hoy vamos a contarles las 10 cosas que pueden hacer en uno de los lugares más bonitos de todo Río de Janeiro. Este lugar es Angra Dos Reis. Angra Dos Reis está ubicado al sur del estado de Río de Janeiro, a 156 kilómetros de la ciudad. Angra hace parte de la costa verde del estado de Río, y es por esto que cuenta con varias de las playas e islas más bonitas del estado. Este es uno de los destinos con más historias de todo Brasil, ya que es uno de los primeros lugares a ser descubiertos en todo el país. Precisamente en 1502, constando con construcciones con más de 500 años de antigüedad. Es por esta razón que te tienes que quedar a ver la lista entera, especialmente el número 7 que es increíble. En el número 1 tenemos el centro histórico de Angra Dos Reis. La ciudad de Angra fue construida en 1556, es por esto que tiene una herencia colonial gigante. Aquí encontrarán la iglesia de Santa Lucía, el convento do Carmo, las ruinas del convento de San Bernardiño, el casorio colonial en la calle do Comercio, la plaza Nilo Pezaña y muchísimas cosas más. Vale la pena hacer este camino a pie. En el segundo lugar tenemos el CAI Santa Lucía. El muelle de Santa Lucía es el principal puerto para los paseos de barco por las más de 300 islas que tiene este archipiélago. Aquí encontrarán un montón de barcos diferentes y paquetes para poder cerrar su paseo a todas estas islas. Y pueden tanto reservar sus pasajes con anterioridad o comprarlo al instante. Ya que hablamos tanto de paseos marítimos, en el tercer lugar nos puede faltar el paseo para la isla Catahuas. Esta isla es una de las más famosas y bonitas de todas las 300. Además cuenta con un pequeño barcito para tomarse tanto cervezas como cocteles ya preparados, sin la necesidad de que lleves nada contigo. Una cosa muy importante a tener en cuenta, no tendrán que ir personalmente al CAI de Santa Lucía para hacer estos paseos de barco. Por toda la ciudad encontrarán pequeñas escolleras donde barcos, lanchas y taxibarcos los llevarán hacia su destino. Y si ustedes alquilan alguna casa con salida al mar, pueden contratar un lanchero que los pase a buscar por el jardín de su casa, los lleve a las islas que ustedes previamente hayan cerrado y los pasará a buscar a una hora ya combinada. Además de la isla de Catahuas, no pueden perderse también la Lago Azul, la playa de Grumiyama, Arasá o Aripeba. Todas valen mucho la pena. En el cuarto lugar nos encontramos con el paseo de Ocais. Si volvemos al puerto de Santa Lucía nos vamos a encontrar con un paseo gastronómico increíble. Con más de 10 restaurantes para almohzar o cenar. Y lo mejor de todo con una vista al puerto increíble. En el quinto lugar nos encontramos con el centro de artesanato. Si caminamos por el paseo de Ocais hasta el final nos encontraremos con el centro de artesanato José Ricardo Magallanes. Aquí podrán comprar algún souvenir de la ciudad para darle regalo a nuestros familiares y además ayudar a los artesanos del lugar. En el puesto número 6 si no les gustan las artesanías pueden pasar por el Shopping Piratas. Este es un centro comercial bastante grande con muchas tiendas de interés para hacer compras. Así que si les tocan días lluviosos pueden entrar al shopping y matar un poco el tiempo aquí dentro. El número 7 es increíble. En el número 8 tenemos el paseo por Isla Grande. Por su cercanía no pueden perderse una travesía en barco hasta uno de los lugares más visitados del estado de Río de Janeiro. La famosa Isla Grande. Esta isla, como su nombre lo dice, es la mayor isla del archipiélago. Y es muy famosa por sus restaurantes al aire libre y por la cantidad de deportes acuáticos que aquí se practican. En el número 9 tenemos a los Reyes Magos de Angra dos Reyes. Como la ciudad fue descubierta un 6 de enero, los Reyes Magos le dan nombre a la ciudad. Es por esto que hay una estatua enorme de los 3 Reyes Magos un poquito antes del centro histórico. Y el último lugar para aquellos que les guste la noche pueden ir a la Watt Hypnosis Club. Si quieren hacer algo diferente en la noche además de ir a algún bar y tomar alguna cerveza, pueden ir a esta pequeña discoteca para beber alguna cosa, bailar y conocer a gente. Y estos fueron los 10 puntos. Ahora, si ustedes quieren saber cómo llegar desde Río de Janeiro a Angra dos Reyes, no se pierdan el video que ya tenemos en el canal contándole absolutamente todo. Ahora, si su destino es Río de Janeiro, Búzios Arrayal del Cabo, Montevideo, Buenos Aires, Cancún, Playa del Carmen, Bogotá, París, Innsbruck, Amsterdam y mucho más, entren en el canal que tenemos unas series completas que les van a ayudar y mucho. No se olviden de dejar un like, suscribirse al canal y nos vemos en la próxima. Chau chau.